En el centro de convenciones de Guayaquil, norte de la ciudad, cientos de fanáticos ecuatorianos festejaron la victoria de dos tantos a uno que la selección de Ecuador consiguió en Quito ante su similar de Uruguay por la tercera fecha de las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. El tanto que anotó Felipe Caicedo a los 22 minutos desató el delirio de los fanáticos nacionales que observaron en pantalla gigante el cotejo que se desarrolló en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito. Para la segunda etapa del compromiso, el gol del charrua Edison Cavani dejó helados a los hinchas locales, pero a los 59 minutos recobraron la felicidad con el gol de la victoria que anotó Fidel Martínez. Al final del cotejo, los cientos de hinchas ecuatorianos que acudieron a este lugar se fueron satisfechos no solo por la victoria, sino porque Ecuador es líder de las eliminatorias sudamericanas con nueve puntos.